Reggaeton Mix, Full Edition, DJ Teto, DJ Miss. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Ay, 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 bajo ni bailar la verdad. Será difícil, pero se va. Tienes a las nenas, loco y a las nenas, loco, 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 loco. Si yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Hay party en la terraza. Hay party en la terraza. No hay nadie en casa. Es que rompiendo. Rompiendo. Ella ya no piensa en él. Con calma ella quiere perrear. Ya como entende. DJ Teto. Yo quiero que la noche salva, pa romperla, pa romperla. Bad Bunny, Bad Bunny. Música, perreo, en lo oscuro. Ya que yo lo que quiero es romper. Si tu marido no te quiere. Yo acabo de vuelta en la lopeta. Rarra. Métela con cintura, mami, dale movimiento. Métela, pete, 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 pete. Rompe rodillas, rompe rodillas, rompe rodillas. Hoy se bebe, hoy se gata. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrear, difumarme un blunt. Verlo, esconde ese pantalón. Yo quiero perrear, difumarme un blunt. Yo quiero perrear, difumarme un blunt. Embuste. 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 Embuste, cabrón. Que tu ves trávida y fija. Embuste. Y que pagas las botellas. Embuste. Que te vas a pagar la buka. Embuste. Que por ahí vienen tus amigas. Embuste. Y que ganó por la mesera. Embuste. Y que conoces tú. Embuste. Que tú conoces al DJ. Embuste. Yo de parcarada. Embuste. Vengo a confesarle lo que hice ayer. Salí con Natalia, le fui infiel a mi mujer. Me tiró Rihanna, pero en verdad na' que ver. No quiero con esa loca, siempre me consigue hacer. En el diario un millón de Philly. No soy millón de Philly. No soy millón, yo soy Billy. Haciendo trisones con Calvin Luján y Mary Pilly. Don Astro me está llamando pa' que yo le dé consejo. ¿Por qué, puñeta? ¿Tú crees que ese cabrón no es pendejo? Porque yo le doy doctrina. Pasión es con piscina. Y no digan na'. Yo le escribí Yankee y la gasolina. Si manito no te asuste. Todo es pa' que estás juntas. Soy ilustre. Lo que te dije aquí ahora mismo es embuste, embuste, embuste. Antes tú me pichabas, embuste, embuste. Ahora yo picheo. Ay, ay, ay. Va con y va y va, 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 va. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Tu pa' velar lo que he pegado. Tu pa' velar lo que he pegado. Tu pa' velar lo que he pegado. Reggaeton Mix Foundation. Impact Records, the gun, the gun. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los piteri. La noche está pa' que todo el mundo se vaya al garré. Me diga y por lo de en vos pero sin dejarla caer. Que todas las diablas pongan las manos en la pared. Que se doblen y me perren a todos los piteri. Que la noche está pa' que todo el mundo se vaya al garré. Me diga y por lo de en vos pero sin dejarla caer. Esto es pa' bailarlo bien pegado, pa' ponerte que mueva la cadera de lado a lado. Con el Predator bien elevado, ese culo me tiene mareado. ¿Quién te dijo que yo te he quitado? El ambiente se puso chévere, nadie habla bailando con los títeres. Llevió una foto al momento, le puso este verde. Y si quieres hacer maldades, dale a trever, yeah. Le gusta darse la buena vida, le gusta hacer cosas indebidas. Tiene una mente sucia, es una pervertida. Llevo pa' el callejón y de aquí no tiene salida, yeah. Una visión y carbon fiber. Pa' los Phillies traigo lighter. Pa' la baby tengo Jagger Maitel. Los Toman City Bits se ponen hyper, yeah. Yo la tengo en la mira de la night bell. Voy a sacarla Lambo, dale, vamo' al Mambo. La clope con el tambo, andamo' en Floramo'. Guayetion me pedian, las gallas me ferrian. Las moguillas querian, a lo de la miseria. Ideas por esa boca que yo me pongo de sponsor. Lo que llevo pa' la agua rápido es la siente el console. Ya hay que tres amigas que yo pico esto pa'l forzo. No sabés que soy un Mario, yo no fallo como como son. ¡Ey! 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 La forma que le trate no le da. ¡Ey! Llega fuerte en seguridad. ¡Ey! Hay niveles pa' llegar mejor nos miren pa' acá. ¡Ey! ¡Ey! Que te espero afuera. ¡Ey! 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 No nos descubre nadie. ¡Ey! ¡Ey! Que la trataba mal y que fue! ¡Ey! 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 De J Balvin y Nicki Yang y que fue! ¡Ey! Ahora está soltada escuchando el ritmo de Daddy Jackie Luner. ¡Ey! ¡Ey! Cambia el amor por sexo. ¡Oh! ¡Oh! Ya tomó la decisión. Ella no está pa' cuanto ni nada de eso. ¡Oh! ¡Oh! Y se regaló. Cambia el amor por sexo. ¡Oh! ¡Oh! Ya tomó la decisión. ¡Oh! Ella no está pa' cuanto ni nada de eso. ¡Oh! Hoy es noche de sexo y ella cambió. ¡Oh! Y está sintiendo el calentón de mi maón con su maón. Bailando mayor que yo. Telefone en modo de un avión. El DJ que no se escuche lo repite una canción. Ella quiere que yo la roce. Como tengo pa' que te lo goce, bebé. A tu pasarte la página y tirame tu bella con tu masilla en la máquina. ¡Oh! Con crema ella quiere perrear. Que ella ahí está de bombón y ya está bajo de un normal. Te quité que ella quiere rumbear. Escuchándote boté porque la trataba mal y que fue. Hoy se va a bailar. Escuchando aquí. DJ Balvin y Nicky Yang y ya fue. Ahora tú solteras. Escuchando el ritmo de la orilla que el lunes. Se reveló. Cambió el amor por sexo. ¡Oh! Ya tomó la decisión. Ella no está pa' cuento ni na' de eso. Ni na' de eso. Ni na' de eso. Y se reveló. Cambió el amor por sexo. Ya tomó la decisión. Ella no está pa' cuento ni na' de eso. Y yo no me complico. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Qué a mí me gusta pasarla rico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Qué a mí me gusta pasarla rico? Música. Música perreo en lo oscuro Música perreo en lo oscuro Música perreo en lo oscuro Me llame, oh, 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 me llame, oh, 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 oh. Mira, mami, te traje aquello. Llego con el combete, hoy la noche promete. Tiene un plan y solo quiere con doblete. Mucho champán, buscando pam, pam. Que me la coma completa como Pac-Man. Quiere turbulencia, sin interferencia. Sube bajo Luyan, el reggaeton es su anestesia. Doble U tirando candela y ella te toca, tela demasiado rica, parece de novela. Lo tocaste y lo probaste. Después de las cosas te transformaste. Oh, prendí, pásalo, mami, agárralo. Porque estabas luzando rápido, te llegó. Ella escucha la música y se cree que es sexo. Se da los tragos y le saben a besos y yo le tiro si mezclo. Hay un boy alcohol en el ambiente. Cuando llegó la presión se siente. Yo te vi pendiente, a mí me gustan independientes. Tu cara de salvaje no miente. Lo que tengo en mente es la misma disco comerte. Pa'l baño conmigo ella sin falsas o muertes. Yo te maría, sé que los abuelos se me crucen. Me la encontré perreando entre la disco y las luces. Messi con revuelo, tú sabes lo que produce. Dos balas, la guayón contra la pared la puse. Llamaste a tus amigas pa' meterle al reggaeton. Te amo comprarle pana puesto para el vacilón. Y todas las que se alinean las ponemos en posición. Tú me dices, mami, si te quieres tirar la misión pa' que me ponga música. Hasta ya, perreo en los oscuro. Ella que, oh 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 oh, ella que, oh oh oh. Oh se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Hoy se bebe. Hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Ey. Si Dios lo permite. Real G. Orientando las generaciones nuevas. Por la verdadera. Bella que va a ahogar a ti. Si pa que se te mojan los panties. Métele bellaco a los versatis. Más puta que Betty. La que se puso bellaca mami fuiste tu. Sigo matando con la U. Chocha con bicho, bicho con nalga. Chocha con bicho, bicho con nalga. Chocha con bicho, bicho con nalga. Si chocha con bicho, bicho con nalga. Te estás rozando mi tetilla. Este año no quiero putilla. Te veo con muchas prendas y te quieren pegar. Te ves bien activado y te quieren pegar. Porque estás bien buena. Porque estás bien buena. Te estás bien grande como Lourdes Chacón. La nalga bien grande como Giri Chacón. La chocha no sé por qué no la he visto. Pero vamos para la cama a clavarte. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fuma como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. La nina bailando se bota. Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Yes. Ese culo se merece todo, se merece todo, se merece todo. Ay, ay, ah, yo pensaba que se ponía lenta, la gente se mojó de nuevo, de nuevo, ven en a Olma, ven en Alma que está bellaco. Mi bicho anda fugao y yo quiero que tú me lo escondas, agárralo como bonga, se mete una pespa que la pone cachonda, chinga en los Audi, no en los Honda, ey, si te lo meto no me llames, que esto no es pa' que me ames, ey, si tú no, yo no te mamas, oh, lupa de eso que no mames. Baja pa casa' que yo te lombotoa, ay mami, yo te lombotoa. Baja pa casa' que yo te lombotoa, ey, que yo te lombotoa. Baja pa casa' que yo te lombotoa, mami, yo te lombotoa. Dime si el va, si tú fumas el va, Lo que es lo que es tú quieres, mami Ya lo que es tú quieres, mami Lo que es tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Métela con cintura, mami, dale movimiento Métela con cintura, mami, dale movimiento Rompe rodillas, rompe rodillas Rompe rodillas, mami, dale movimiento Chiquilla, rompe rodillas Si tú eres de Cali, perera de Barranquilla Si tú eres de México, Argentina, Chile Tú eres de Guadilla, sabes que es chulita, mami, mami Rompe rodillas, en España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime Tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Que hace que en las cancias me sea todo femur con tus pantorrillas Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Lo que pasa es que lo que yo siento Es que María Sandra tiene que meterle al darle movimiento En verdad, en verdad, yo no te miento Que Raquel y Laura tiene que meterle al darle movimiento Mi culpa me sale y lo lamento Si estás escuchando tienes que meterle al darle movimiento Quieres si fallas en el intento Pero si no intentas no lo sabes, mami Dale movimiento Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Métela con cintura, mami Y dale movimiento Métela con cintura, mami 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 Y nosotras esperamos Si la una no costamos Y la mirada no la perderá Métela con cintura, mami Te lo que te vi yo sabía Que tú ibas a ser mía Pero ya, ya, ya Que tú a mí me desea Que tú eras la baby Qué tanto querías Pero tuvimos química Y te vi tan simpática La mirada tan exótica Que rapido te jalé pa' yeah Porque rapido hubo química Y te viste simpática, y a mí no basta de soltita. Que rápido te alemata, baby, tú me matas. Eres uno en un millón, yo te doy como piñata. Pero no un caso de agresión, yeah. Barregas como Kylie, yeah. Y yo te agarro las nalgas como Oxe, Oxe. Baby, tú eres una Barbie, yeah. Y entre otros es tu favorita por cien. ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al oído, te comienzas a calentar. Tú me dices y nos vamos, ¿qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar. Vendimos uno y se queja el olor. Que la orla me escapa en tu perfume. Pide un perreo pa' curar el dolor. Se pone de pala y el culo me presume. Uy, yeah. Me veo posteado y me pego a la pared. Si me lo alzaste, espero que lo baje. Ya tengo chambiado, cuidado, no se dispare. Pereando. Terminamos bellaqueando. Tu gato estaba llamando. Y tú me estabas buscando y me encontraste. Sígueme. 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 Pa' romperla, pa' romperla. Baby, ponte ma' la espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que a la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. No tonita ponte a la espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Tic, 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 tic. Baby, ponte ma' romper. Sé que saliste pa' joder. Ponte Melinda pa' subir pa'l video a mi cel. Y envíame en location pa' pasarte a recoger. Si toquemos la pista, voy a hacer que explote. Te voy a meterle el payneful con pistola de bichote. Maquillaje pa' que no se note. Que salimos de noche. Ya no me amanecio en el bote. Vamos a venir, vamos a fumar. La rola pa' pichar. Conmigo, con tu amiga que se la quiere tirar. Aquí tengo que chiqui, contigo lo voy a estar. Porque ya le to' loco como te tiene papá. Al día. Pasa lo que te aprendía. Ella siempre es la suya. Y yo siempre es la mía. No le pare, dale. Mi espalda es mía. Te tengo que enviar. Tú siempre es de la tuya. Yo siempre es de la mía. Quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Baby, pongas a la espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Hoy quiero que la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Mamacita, pongas a la espalda. Pa' romperla, pa' romperla. Ey, ey. Quiero que juegues conmigo como si fuera un play. Que suene el tempo y no metes break. Que se junto el rey con el rey. Pa' que me ve el culo como en el 2006. Ey, ey. Solo no se timida, romper abusadora. Que yo soy el más duro de ahora. Si la dejan en ella 24 horas. Tato pa' coser sin mucho menos ahora. Que está dura y lo sabe. Que está dura y lo sabe. Un par de haters que no la soportan. Yo dándole y el novio en la serie Jordan. Si me tiran no se escondan. Si me tiran no se escondan. Las partes estas se van a picar. Pero tranquilo que yo le mando paypal. La libutan es clear y desean la paca. Conmigo es que tu baby se pone bellaca. La tengo temblando y no son la placa. Aquí se usa si se saca. Y yo quiero que a la noche salga, salga, salga. Quiero que a la noche salga. Pa' romperla, pa' romperla. Bad Bunny Boy, bu, doo. Reggaeton Mix... Full Edition. DJ Táto. DJ Please. Cal υ bye Records... Instala nuestra aplicación. Instala nuestra aplicación Búscala como Impact Records Radio Disponible en App Store y Play Store